¡Ah, del padrino de hecho! ¡Que un capiste! ¿A poco no les encanta que les venden el mismo juego de hace 20 años? Pero con... ...weas nuevas? ¡No es sarcasmo! ¡A mí sí! ¿Saben aquello que dicen de que la nostalgia... ...es esa poderosa arma que utilizan para sangrarnos los bolsillos... ...y que eso de andar recordando los ochentas es tremenda mierda... ...y que ya la gente... ...o sea que la industria está así sin pinches ideas y la chingada... ...y que pinches nostálgicos ahí se tragan con papas fritas y refresco... ...con tacos y soda, todo lo que les avientan siempre y cuando... ...tengo un poquito de los ochentas y noventas de su preciada y lejana niñez. En mi caso, sin rayar en la exageración... ...o sea, cuando esa wea no raya en la exageración... ...me gusta. Y ¿saben algo? Cuando anunciaron... ...el punto de este video es The Legend of Zelda Link's Awakening... ...cuando anunciaron aquel remake para Nintendo Switch... ...me quedé con cara de... ¿Por qué ese? ¿Por qué no el mamadísimo A Link to the Past? Sin embargo, creo que la razón... ...no solamente era jalar a los viejos nostálgicos como yo de más de 30 años... ...sino también por medio de un juego colorido y divertido con estética... ...más cartoon a traer a un público menor... ...que de por sí suele ser un público muy anclado a lo que hace Nintendo... ...o sea, todo Nintendo hablando de sus propiedades como Mario... ...Yoshi, Donkey Kong, que para el caso todo es Mario... ...Splatoon y tal, están muy enfocadas hacia los niños. Creo que se buscaba traer ese público hacia Zelda... ...porque si bien Breath of the Wild hizo mucho ruido entre la comunidad nintendera... ...mayor a, digamos, 15 años... ...o sea, de 15 a trintones como yo... ...no era tan atractivo como en su momento pudo haber sido... ...con otros juegos como Wind Waker... ...el cual ya había recibido un port para la Wii U... ...y de eso no tiene tanto... ...aunque a mí sí me gustaría un port de ese juego para la Switch... ...la elección de Link's Awakening porque es un juego... ...es uno de los juegos menos recordados... ...y probablemente uno... ...el que tenía más potencial... ...por el detalle aquel de los personajes de Nintendo... ...e incluso había son... ...o sea, del universo de Mario... ...y había incluso tonaditas del universo de Mario y todo eso... ...al tratarse de una aventura onírica. Ahora estoy aquí... ...con mi hijo de 7 años... ...enfrente de ese niño que alguna vez fui... ...el verlo descubrir este juego que yo en su momento jugué en el Game Boy... Me llena de un no sé qué... ...o sea, sé que es alegría, sé que es orgullo... ...pero me hace pensar en ese camino que yo recorrí... ...más bien en ese camino en el que los videojuegos me acompañaron... ...por el cual mi hijo recorrerá... ...con una versión diferente, actual... ...para la era que él vive... ...de aquel juego que yo tanto amé. Si bien es cierto que no fue de mis juegos favoritos en aquel momento... ...sí los disfruté mucho... ...porque recién había jugado... ...A Link to the Pass y es uno de mis juegos favoritos de la vida... ...y saben que Link's Awakening... ...en la versión de Switch se está subiendo... ...casi, casi muy cerca de A Link to the Pass... ...ya que la reimaginación... ...de este juego... ...no solamente viene a nivel de diseño... ...o sea, en el estrato de diseño de niveles... ...el cambio de las mazmorras... ...la mejora de mecánicas... ...sino también en el concepto en sí... ...y el cómo maneja... ...aquella historia... ...que en ese momento no caché por completo... ...y que hoy en día hace que las palabras de Marin... ...cuando dice por favor no me olvides... ...inserte aquí el nombre de tu jugador... ...me sigan haciendo que me quiera salir una lagrimita de macho en este momento... ...y así como mi hijo lo está viviendo como una experiencia nueva... ...como un juego nuevo que acaba de salir... ...y yo lo viví en ese momento como un juego nuevo... ...lo que había, lo que nos estaban dando... ...me encanta que a su manera está teniendo esas experiencias que yo pude tener... ...creo que es la otra cara de la nostalgia... ...el que no sólo están apuntando a aquellos que fueron niños... ...y ahora quieren revivir sus glorias pasadas de videojugadores... ...sino aquellos que quieren de alguna manera transmitir eso a sus hijos... ...sin caer en el... ...quiero que te guste todo lo que a mí... ...porque para empezar mi hijo fue el que me dijo... ...oye es que el trader se ve bonito y mira estos monitos monitos y link y así... ...y yo dije con todo gusto y en su cumpleaños anterior se lo dimos... ...y aunque si bien le tomó su tiempo porque él estaba muy acostumbrado a hacer tipo de juegos... ...a plataformas y colecta toons por lo general más bien... ...era la primera vez que se enfrentaba a una aventura de este tipo... ...tipo RPG de acción con vista secular al más clásico estilo... ...hubo un punto en el que se enganchó igual que a mí me pasó con el link to the pass... ...y pude ver en él, pude identificar esas emociones, esas sensaciones que yo en algún momento tuve... ...tu deber es encontrar los papás... ...mientras que el mío es informarte de dónde debes confundir... ...veo ahí a mi hijo pasando cada mazmorra, resolviendo cada acertijo... ...pidiéndome ayuda cuando se atora... ...leyendo los diálogos, encariñándose con los personajes... ...preguntándome si eran mentiras cuando los... ...cuando los otros personajes o el búho le decían... ...que no debía despertar al pez del viento porque entonces todo desaparecería... ...el cómo vivió y... ...y... ...entendió... ...el juego es algo que me llena de... ¡Lo derroté por todo siempre! Sí, estoy consciente de que Nintendo es una empresa que quiere vender... ...y que todo es un negocio... ...y que todo este negocio de traer de vuelta todo lo nostálgico y antiguo es eso... ...un negocio... ...pero sí estoy del lado de aquellos que piensan que... ...los sentimientos y lo que vives... ...pueden enriquecer mucho una experiencia... ...y eso era todo lo que les quería platicar. ¡Gracias!